La alegría de la victoria, o el golpe duro de la derrota. Estas son algunas imágenes que se pueden ver en el certamen fotográfico deportivo Fotosport en el Museo Olimpíc y del Sport Joan Antoni Samarank. Esta exposición muestra las distintas modalidades y el aspecto más variado de la práctica deportiva. Valores como esfuerzo, resistencia, espíritu de superación o incluso la ternura están presentes en Fotosport, todo un referente internacional. Una exposición de un alto valor cultural, la exposición Fotosport, es una exposición que es la más antigua que hay en el Estado español, también a nivel internacional es un referente. Para la presente edición de este concurso fotográfico, que se celebra cada dos años, han llegado más de 1.700 fotografías procedentes de 38 países. Esta iniciativa cultural de la que el propio Joan Antonio Samarank fue un entusiasta colaborador, está impulsada desde 1970 por el Club Natación Reus Plombs y este año cumple su 40 aniversario. Todos los amantes de la fotografía y, como no, del deporte, tienen una cita en el Museo Olímpico de Barcelona hasta el próximo 13 de marzo.